educación básica especial programa de intervención temprana prite limpio por aquí limpio por allá ya están aquí hola chicas y chicos hola familias en esta oportunidad nos dirigiremos a las familias que tienen niñas y niños de 19 a 24 meses a verdad estaba terminando de limpiar con mi plumero especial y ustedes en casa ayudan a limpiar así como limpiar también es muy importante apoyar en otras tareas del hogar por eso la actividad que realizaremos se llama colaborando con las tareas del hogar soy super tita y vengo a salvar a mis amiguitos y a mis amiguitos del aburrimiento yo soy super tito y vamos a llévetenos un montón sí hola tita hola tito que hacen hola daniel nos hemos convertido en superhéroes guau chicos qué les parece si con sus superpoderes ayudan en las tareas del hogar sí pero primero vamos a conocer a los prite del perú me encanta la idea daniel sí sí que divertido nos acompañan chicas y chicos qué regiones nos tocará conocer esta vez para averiguarlo juguemos a la ruleta regional ruleta regional si a ver tita y tito lo intentamos si estoy listo para hacer mi super lanzamiento a la cuenta de tres tres dos uno tita gira la ruleta tita qué región salió a mí me tocaron las regiones de piura y cajamarta qué bonitos lugares tita comencemos con piura donde encontraremos cuatro prite prite divino niño prite sabia perú prite tesorito de jesús y prite virgen de fátima buen trabajo equipos y en cajamarca se ubican cuatro prite más prite amor y esperanza prite cajamarca prite señor de la divina misericordia y prite los angelitos espero visitarlos pronto sí yo también chicos nos queda hacer un giro más hagamos el conteo juntos en tres dos uno tito gira la ruleta tito qué regiones nos tocaron amcash amcash amazonas cuartos prite hay en cada una en amcash encontramos tres prite prite helen keller prite la victoria y prite villa del salvador y en amazonas dos prite más prite david y prite génesis que gusto conocerlos equipos las y los felicitamos por su gran trabajo nuestras niñas y niños son muy afortunados al tenerlos como sus tutores chicos les gustó el juego sí nos vemos en la próxima para seguir jugando y conociendo a los prite de todo el perú perú wow cada vez conocemos más y más prites de todas las regiones de nuestro país necesitamos muchos más para que todas y todos puedan ser atendidos familias familias llegó el momento de movernos al ritmo de una divertida canción vamos después de un alimento en mi plato voy a llevar los cojines de la sala también voy a ordenar mi pijama en la mañana la tengo que guardar y después de jugar los juguetes a guardar qué divertido qué divertido es ayudar solito no puedo lograr ordenando la mesa ayudo a mamar con las servilletas bien quedarán los cojines de la sala voy a ordenar y muy bonito todo quedará ayudando en la casa es como jugar qué divertido todo estará hay que ayudar qué divertido es ayudar excelente canción y a ustedes en casa les gustó espero que se hayan divertido mucho familias llegó el momento de aprender jugando qué actividad nos compartirá Raquel la mamá de tita vamos hola Raquel alipulla qué alegría volvernos a encontrar hola hola a mí también me alegra verte Daniel Raquel qué bonita cesta gracias Daniel sí mi cesta la hice con Tashmi unas raíces de mi tierra mira con mi tita jugamos agrupar los pares de medias por colores y de pasadita también me da su apoyo con las tareas de la casa qué bueno Raquel hoy me tocó limpiar y ordenar mi espacio eso también se considera como tarea del hogar claro que sí Daniel es muy importante que las guambrillas y guambrillos pueden realizar poco a poco diferentes tareas en casa por ello la actividad de hoy se llama colaborando en las tareas del hogar para ello les he traído un vídeo que les ayudará a las familias a entender mejor la actividad y lo puedan hacer con sus guambrillas y guambrillos lo vemos Daniel claro que sí vamos con el vídeo estimadas familias bienvenidas a la experiencia de aprendizaje número 2 yo puedo hoy tocaremos el tema colaborando en tareas del hogar para las niñas y los niños de 19 a 24 meses tenemos como propósito que las niñas y los niños se sientan capaces de seguir indicaciones lo cual les permite desenvolverse con seguridad y autonomía en su entorno familiar y social que necesitaremos para esta actividad individuales platos y cubiertos preparación es necesario que cuente con su horario de rutinas y pueda desenvolverse de manera autónoma durante la alimentación explícale que ya es hora de comer y que necesitarás de su ayuda y colaboración motiva a la niña o el niño en todo momento para que esta actividad sea de su agrado y pueda divertirse al colocar la mesa empecemos en el momento de comer dile ¿me ayudas a colocar la mesa por favor? realiza primero la actividad para que la niña o el niño observe lleva el individual el plato y la cuchara a la mesa luego menciónale que es su turno guía sus movimientos cuando lo necesite motive en cada momento y felicite por cada logro que realice disfruten comer en familia después de terminar los alimentos llevarlos individuales a su lugar otras actividades que pueden realizar en el hogar como jugar a llevar objetos a la habitación colocar los cojines en el sofá jugar a guardar objetos en la caja o cesto que corresponda guardar sus zapatos en la zapatera ayudar a limpiar la mesa con un paño entre otras actividades que se pueda realizar en casa bríndale apoyo las veces que sean necesarias también dile gracias lo lograste muy bien recomendación es importante que su niña o niño aprenda a seguir pequeñas indicaciones a través de rutinas diarias en el hogar la repetición y la observación a la familia hasta que la niña o el niño imite las acciones que realice el adulto en el hogar siendo esto muy importante para establecer confianza y seguridad en sí mismo se sentirá muy bien al disfrutar la actividad de manera de juego nos vemos en la próxima experiencia de aprendizaje que interesante video Raquel que importante es la participación de la niña o niño en las rutinas diarias en el hogar así es Daniel este tipo de actividades ayuda a la huambrilla o huambrillo a darle confianza y libertad así Tita aprendió a poner la mesa a comer sola a pelar la mandarina que es su fruta favorita a lavar sus cubiertos y muchas cosas más estoy orgullosa de sus logros que buena idea Raquel yo cuando ordeno o limpio mis cosas me pongo a cantar y bailar que lindo Daniel y no se olviden familias de valorar el esfuerzo de su huambrilla o huambrillo cada vez que Tita logra realizar una tarea le felicito y le agradezco muchísimo ya debo irme Tita debe estar esperándome hasta la próxima familia nos vemos Daniel muchas gracias Raquel me divertí mucho conversando contigo nos vemos pronto seguimos con el programa dedicado a las familias que tienen niñas y niños de 19 a 24 meses y continuamos divirtiéndonos colaborando en las tareas del hogar chicas y chicos acomódense que el abuelito Yaku nos espera con una nueva historia veo que lo acompañan Tita y Tito hola Yaku su magia jampucuy alguien punchado en huayquipanachaycuna bienvenidos hermanitos y hermanitas hola Daniel les traigo una nueva historia que me gusta mucho wow ya quiero escucharla si yo también abuelito pero antes tengo que hacerles una pregunta muy importante oh quien es un narrador de cuentos favoritos Yaku alguien puni muy bien chicos a ver a ver según mi libro mágico de cuentos prite disfrutemos de la historia llamada limpiando huyerizun escuchemos con atención Tito Tito quiere ayudar a su mamá toma un trapo para limpiar la mesa pero no puede porque es muy pequeño porque es muy pequeño oh yo lo haré Tito dice mamá y el responde no yo lo haré tengo una idea entonces entonces Tito acerca un banco con mucho cuidado se sube a él y limpia la mesa wow pudiste subir y limpiar solito eres lo máximo Tito dice mamá y así ayudando y jugando Tito va participando les gustó guauacunas si que gran historia me gustó mucho entonces están listos para jugar a las preguntas si a ver primera pregunta quienes aparecen en el cuento yo tita dime tita y su mamá kusa excelente tita preparados para la segunda pregunta si ahí va que hace tito chorito yo sé dime tito limpiar la mesa al impune muy bien tito y en casa les gustó el cuento espero que lo hayan disfrutado tanto como tita y tito compartan en familia la lectura de cuentos y lo más importante denle mucho cariño a sus guauacunas y debo ir a pastar a mis ovejitas nos vemos pronto hasta la próxima tupananchicama tupananchicama y 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 Gracias, Tito, por el aviso. Veamos qué consejos nos trae la abuelita Luz. ¡Hola, Luz! ¡Cusilla, Yaicu y Camuy! ¡Ay, Ancho, Daniel! ¡Hola, familias! ¡Qué bonito encontrarnos nuevamente! Para no perder la costumbre, les quiero compartir algunas fotos y videos que me han enviado las familias de los Prite, realizando la actividad de hoy. Ella es Valeria, del Prite David, ayudando a su mamita a separar las lentejas que va a cocinar. ¡Qué atenta te vemos, Valeria! ¡Miren, les presento a Sabina, quien ayuda en casa a barrer! ¡Eso, Sabina, muy bien! Ella asiste al Prite número uno de Bankai. ¡Qué lindo, familias! Me alegra mucho ver los logros de sus guaguacunas. Estas actividades ayudan a fortalecer sus habilidades. Mitito también me ayuda en tareas sencillas en casa, como regar las plantitas, traer y llevar objetos o ayudarme a cocinar. Por eso les daré algunos consejos para descubrir las potencialidades de sus guaguacunas. También es importante darle una buena alimentación para que crezca, sanita y fuerte como mi Tito. Y de paso tenga energía para bailar, cantar o tocar el instrumento que más le guste. Pueden incentivar a sus guaguacunas diciéndoles con cariño qué hacer. Cuando Tito come con las manos, no le grito ni le regaño. Al contrario, como ya sabe usar la cuchara, le recomiendo usarla. ¡Qué gusto conversar con ustedes, familias! Ahora debo irme para ayudar a Yaku a pastar sus ovejitas. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta pronto! ¡Tin kunanchicama! Y para seguir con la diversión en familia, llegó el momento de una nueva aventura de Tita y Tito. ¡Vamos a verlo! Hoy presentamos Ayudando a Raquel en Casa. Raquel, la mamá de Tita, va a cocinar un rico arroz con pollo. Para eso necesita de la ayuda de Tito y Tita. Él la ayuda pelando alberjitas y Tita la ayuda escogiendo el arroz. ¡Muy bien, niños! Dice Raquel. ¡No sé qué haría sin ustedes! Sonríe agradecida con los niños. A Tito y Tita les encanta ayudar en las tareas del hogar. Los niños han terminado y Raquel se lleva todo a la cocina. ¿En qué más podrán ayudar a Raquel? Ella trae un mantel en el brazo. ¡Niños! ¿Quieren limpiar la mesa y poner el mantel? ¡Sí! Responden entusiasmados Tito y Tita. Raquel le da un trapo a Tito, quien hábilmente empieza a limpiar toda la mesa. ¡Mira, Tita! ¡Soy un buen limpiador de mesas! ¡Je, je, je, je! Tita, por su lado, dobla bien las servilletas de tela. ¿Me ayudas a colocar el mantel? Le pregunta Tita a su amigo. ¡Por supuesto! Responde Tito. Unos minutos después, Raquel sirve la mesa y trae los platos con el rico arroz con pollo. ¡Qué rápido cocina tu mamá! ¿No es cierto, Tita? Tita abraza a su mamá. ¡Gracias, mami! Le dice emocionada. Tito también quiere formar parte del abrazo. ¡Gracias, tía! Los tres se abrazan muy fuerte. ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! ¡Muchas gracias por ayudarme con las tareas del hogar! ¡Sin ustedes no habría podido hacerlo tan rápido! Tito le guiña el ojo a su mejor amiga. Ambos sonríen, mientras Raquel los sigue abrazando muy emocionada. Los niños desde pequeños deben aprender a ayudar en casa, con las tareas del hogar. Además, se siente muy bien cuando uno ayuda a los demás. ¿No es cierto, niños? ¡Qué buena historia, Tita y Tito! Y a ustedes en casa, ¿les gustó? ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Familias, ya está con nosotros nuestro gran amigo, Paul, quien nos enseñará nuevas palabras en lengua de señas peruana. ¿Qué nuevas palabras nos traerá? ¡Hola, Paul! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo están, familias? Empezamos con ayudar. Ayudar. Barrer. Barrer. Limpiar. Limpiar. ¡Chao! ¡Gracias, Paul! Tita, Tito, ya tenemos nuevas palabras para practicar después del programa. ¡Sí! ¡Familias, llegamos al final del programa! Espero que les haya gustado mucho y, lo más importante, que lo hayan disfrutado en familia. ¡Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura! ¡Súper Tita! ¡Súper Tito! ¡Moisés y yo! ¡Nos encontramos en la próxima! ¡Chao! ¡Tupananchicama! ¡Másicuna! ¡M torina ! ¡Gracias, Paul! ¡M butlera! ¡M butlera! ¡M butlera! ¡M butlera! ¡M butlera! ¡M beint 앞! Gracias.